Si te hablan supuestamente de tu banco y te piden datos personales o el número de tu tarjeta, puede ser un fraude. Páralo en corto. Cuelga. Ningún banco te llama para pedirte esa información. Revisa que tus cuentas estén en orden y denuncia. Te damos atención jurídica y psicológica en la línea de seguridad o en el chat de confianza 55 55 33 55 33. Es gratis y 24 7. ¡Gracias!